Hola a todos, hoy os quiero contar mi historia con Rafa Mateo. He tenido una relación con Rafa Mateo hace años, he tenido un niño con él. Desde entonces, él negaba al niño y hemos tenido que hacer la prueba de paternidad ADN y claro, ha salido positiva, así que el niño es de Rafa Mateo. Y ya llevamos años sin tener contacto y ya llevo años sin denunciarlo por la pensión, no me da nada de la pensión. Y ahora que yo me he enterado que Rafa Mateo está ingresado en el hospital, que no sabemos día de mañana qué es lo que puede pasar, lo siento mucho. Eres el padre de mi hijo, al fin y al cabo, no quiero nada que te pase. Espero que te mejores temprano, pronto. Pero lo único que yo quiero es que tu hijo está pidiendo conocerte, está pidiendo verte. Tu hijo está loco por conocerte, por lo menos, no sabemos, la primera vez o la última vez. Yo pido vuestra ayuda, Telecinco, llamo a Telecinco, llamo a Sálvame, que me ayuden en este tema. Rafa Mateo ha abandonado su hijo hace años. Y ahora mismo, como está ingresado al hospital, está mal, no sabemos lo que va a pasar. Pidimos, queremos ver a Rafa Mateo. Queremos un niño que conozca a su papá. Quiero que mi niño conoce a su padre. Por favor, me tenéis que ayudar, porque necesito llegar a ver el padre de mi hijo, que es Rafa Mateo. Pido vuestra ayuda, Sálvame, o Telecinco, en este tema. Que me lo hacéis caso, porque es un tema, se trata de un niño que no tenía culpa de nada. Y muchas gracias.